Luego de que alguien me dijo que iba a ser lo imposible porque Fernanda y yo nos separemos, cosa que también repitió que tenían que generar otros para poder hacer determinados planes de acoso y hurtos sobre mi material y para que no haya testigos, así como lo dijo también una parienta de una expareja mía, la mezcla de situaciones y de cuestiones donde siempre obraron de modos así y el enjambre de situaciones planteadas donde se me hacían extorsiones sobre que se enviaban audios o que se enviaban archivos míos sobre política incluso a policías, me parece que no es un contexto democrático donde en realidad yo no tuviera conciencia de que no había gente haciéndome determinadas cosas. Así que pensar o plantear, luego del asesinato de la abogada Alicia Sant'Angelo y de un montón de mails que forman parte de evidencia también, que una radio puede estar sana de la cabeza al hacerse pasar por distintas parejas o por contacto de distintas parejas y manejar y barajar unas cuestiones del modo en que lo ha hecho, después de los atentados brutales que recibió mi abuela y que recibí yo, me parece que es insistir en una conducta completamente contraria a la viabilización de derechos humanos y al respeto por la libertad de expresión, por las ideas políticas, por el ejercicio mismo de la política y de la democracia y ni que hablar de la convivencia y del derecho. Entonces, no considero y no creo en personas así, no creo que esta clase de personas, y más con lo que pasó con Marisol y más sabiéndose que había admitido mi creación, educación prohibida como una idea mía, como hermeneuto urbano y tantas cosas que hubo gente que se desdijo, me parece que no son conductas ajenas a una intimidación que además de amenazar comete y realiza las amenazas que genera. Y creo que están del lado incorrecto de la vida, señores, todos ustedes me parece que están del lado incorrecto de la vida. Ni que hablar del sorete este que me caga o en un contexto donde él mismo dice que vio a mi padre con Biondini o de determinadas expresiones y situaciones donde se sabe que he sido agredido hasta en mis ambientes laborales y en mis ambientes creativos y hasta incluso como se ve en los de convivencia. Me parece que no amerita otra cosa que reevaluarse ustedes qué es lo que quieren ser en la vida, si quieren ser criminales, asesinos y delincuentes o si quieren defender derechos humanos, si quieren ser tiranos o si quieren ser democráticos. Pero es un problema de ustedes, no mío, son ustedes los forros. No, 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 no.